...regional de Cutero para explicar la situación respecto del análisis que se está haciendo en la licitación del Hospital Santa María de Cutero. Bueno, muy buenos días con todos, gracias por brindarnos este espacio para poder dejar claro la situación de, en este caso, este importante proyecto del Hospital Regional de Cutero de Santa María, en lo cual yo quiero empezar a decir que todo el proceso está bajo la consigna de la transparencia, porque esa es la consigna de la gestión. Para mayores detalles, digamos, de cómo está el proceso y qué es lo que vamos a hacer, voy a dejar en el uso de la palabra acá al gerente subregional, segundo seña, para que nos explique qué ha pasado, y después yo voy a dar algunas palabras finales. Muchas gracias. Muy buenos días, estimados amigos de la prensa, gracias, gerente, por permitirnos estar a ustedes y poderles también comunicar las acciones de fiscalización que hace la gerencia subregional de Cutero. El día lunes 14 se otorgó la Buena Pro al consorcio DAPSAP, integrada por las empresas DAPSAP y Nectuno Contratistas. El día siguiente, el día 15, hemos empezado el rol de fiscalización, de validar, de contrastar la documentación que se envió para verificar si corresponde a lo que las bases han establecido. Los cuatro puntos importantes eran verificar si la línea de crédito otorgada por el Banco BBVA de 43 millones era verídica, ese es uno. Dos, se solicitó a los gobiernos regionales de Cusco y de Junín si las empresas Nectuno han sido contratadas para los hospitales de Sikuami y de Junín, específicamente. Y la cuarta acción era solicitar a la OCE si las empresas que forman este consorcio estaban habilitadas para contratar con el Estado. El día sábado hemos recibido la comunicación del cuadro de la OCE, en la cual nos comunica que ambas empresas participantes de este consorcio sí están habilitadas para contratar con el Estado, que si bien han tenido alguna sanción, pero esta ya caducó, o sea, ya son habilitadas para contratar con el Estado. Posteriormente hemos estado exigiendo también al Banco que no se remita si la carta de línea de crédito es verídica. Y el día de ayer hemos tenido una comunicación, primero telefónicamente, yo me he comunicado con el gerente general de banca, que es el señor Víctor Montero, Lima, en la cual, bueno, nos comunicó que la comunicación ya efectuada, la validez de eso había remitido a la sede de Trujillo desde el día viernes pasado. Y bueno, me adelantó que la línea de crédito que presentó la empresa con fecha 8 de septiembre, firmada por el señor Guino Añaños Quintanilla, ejecutivo de negocios, era falso. Entonces acá tengo la respuesta del banco, que es actual, dice al respecto, debemos señalarles que la citada carta no fue emitida por nuestra institución financiera y por consiguiente, toda la información ahí contenida es falsa. Firmado por Luis Ballesteros Olazaba, el sugerente de Banca Empresarial Trujillo, y Juan Estuardo Cedrón Delgado, ejecutivo Banca Empresas de Trujillo. Entonces, como ustedes pueden, les informamos a ustedes que esta es la comunicación oficial también que hemos recibido del banco el día de ayer por las 3 de la tarde vía Correo. Pero también, oh sorpresa, el señor que dio la línea de crédito, el señor Añaños, ha enviado mediante Courrier este tipo de carta, que supuestamente es la original, diciendo que también es válida. Entonces, para mayor detalle, el señor gerente de banca, me dijo que este señor, primero que la carta que había presentado la contratista, que es esta, ¿correcto? En la cual señala un correo electrónico no es válido, y que el que firma, el señor Añaños, no trabaja en el banco BBVA. Por lo tanto, esta documentación es falsa, ¿no? Entonces, ¿qué hemos procedido como gerencia subregional? El día de ayer, inmediatamente, hemos comunicado al Comité de Fiscalización, presidida por el Tor Benjamín, que es un comité conformado por la Sociedad Civil de Cutervo, en la cual representa a las organizaciones sociales, los colegios profesionales, y le hemos dado a conocer eso, y lo que corresponde en ese momento es dispuesto a la suspensión de todo trámite para la suscripción del contrato, porque así es el procedimiento. ¿Qué significa? Que el día de mañana la empresa cumplía los ocho días para presentar su documentación original. Entonces, a raíz de esto se suspende todo, pero también, como debe ser, se le ha pedido el día de ayer también a la empresa contratista, al consorcio DAP, que haga sus descargos correspondientes en función a la carta emitida por el banco, ¿no? La que le acabo de mencionar, la cual dice que toda la documentación es falsa. La otra acción que ya hemos tomado es inmediatamente los informes pertinentes, para que sean elevados a la OCE, a la Contraloría, y a la Fiscalía para la acción penal, si corresponde. Y así mismo también se han dispuesto los informes pertinentes, tanto legal y técnico, porque la ley establece que hay que darle cinco días hábiles a la empresa del procedimiento administrativo general para, en función a eso, sacar el siguiente procedimiento, que es dejar sin efecto la adjudicación de la buena pro. Acciones, reitero, que desde que hemos llegado, y esa es una de las directivas que siempre ha estipulado el gobernador, transparentar la información, transparentar la documentación, y eso es lo que hemos hecho. Es lo que estamos haciendo porque hemos asegurado también a la colectividad de Cutervo, y en especial a las organizaciones, que tenemos que cuidar el último centavo de este presupuesto, de esta hora emblemática, que de muchos años está esperando la colectividad de Cutervo, pero reitero, es importante que todas estas cosas se transparencien y se informen, y de alguna forma algún argumento que se haya construido, en, digamos, enlodar a veces la honra de los funcionarios o las autoridades, quede de lado. Y con esto estamos diciendo que esperaremos todos los informes, y posteriormente daremos a una tercera convocatoria, y creo que nos visualiza la transparencia desde que hemos iniciado, de que se darán las mejores informaciones, la comunicación a la colectividad, y especialmente a los medios de comunicación, que juegan un rol importante en el tema de la gestión por resultados. ¿Queda claro que esta irregularidad lo defectó la subgerencia de Cutervo? Claro, lo que, lo reitero, a partir del día siguiente, otorgado a la buena pro, la ley establece que la entidad, en este caso, el área de contrataciones, hace el rol de fiscalizador, ¿no? No, no vamos a esperar los ocho días, que vence mañana, sino inmediatamente nos hemos puesto a fiscalizar, a transparentar, a coordinar si esta documentación es válida o no. Y eso es lo que hemos hecho. Producto de nuestra propia fiscalización, hemos detectado que esto no es... ¿Se cayó la licitación, ingeniero? Definitivamente es un primer paso, ¿no? Como le he establecido, se suspende y espera los cinco días que establece la ley para declarar desierta o dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro a este consorcio. Sí, bueno, gracias, gerente Segundo Peña. Yo quiero dejar claro que esto, como ha precisado el gerente Segundo, corresponde a una etapa de fiscalización posterior, para poder definir ya de una vez, a partir de los documentos que han sustentado la empresa, poder ver si son verídicos o no. Como ha mencionado el gerente Segundo, se ha constatado, pues, que la carta es falsa, la carta fíjense. Entonces, esto de antemano ya suspende el proceso, pero no significa que no va a continuar el proceso de contratación directa. Vamos a esperar los días correspondientes, creo que hasta el martes de la próxima semana, se vence ese plazo que se le da a la empresa para que justifique qué ha pasado. Y vamos a sacar inmediatamente un nuevo cronograma de, en este caso, de contratación directa para que una nueva empresa ejecute, porque la consigna del gobierno regional es que este año se ejecute este hospital. Por otro lado, también quiero decirles que nosotros, como gobierno regional, tenemos la responsabilidad de cuidar el fondo y la forma. No vamos a permitir cualquier irregularidad o cualquier empresa que quiera jugar con nosotros, porque al fin y al cabo tenemos que cuidar estas formas para después, cuando se ejecute, no tengamos problemas en la propia ejecución, que se paralice, por ejemplo, la obra. Eso hemos sufrido cantidad de años en Cajamarca. Y no vamos a permitir que ninguna empresa venga a vernos, digamos, las caras, y tratar un poco de apañar todo lo bueno que queremos hacer. Entonces, hemos cuidado la forma. Por ejemplo, un claro ejemplo está la carretera Bambamarca-Almarañón, que lo hemos sacado adelante. Está ejecutándose con cinco tramos importantes entre Bambamarca y Chota y Chimbán. Entonces, estamos ahí viendo la pertinencia que se cuide. Por ejemplo, el laboratorio molecular nos ha costado, pero hemos logrado que se certifique de acuerdo con todos los parámetros de ley. Y ese laboratorio molecular está al servicio ahora de la población de Cajamarca y, como mencionó el gobernador, también se va a hacer pruebas moleculares en todas estas campañas que tenemos, como el Yo Me Apunto o el Cajacho Cajacho. Entonces, esto es lo importante de la consigna y quiero dejar con esta opinión, esta referencia, a la población, a la ciudadanía, la tranquilidad del caso. El hospital va a salir, por eso vamos a ir a visitar acá también a la subregión Cuterbo para dar el respaldo técnico y político, porque no vamos a permitir que se caiga este proceso porque es de beneficio para la población, no sólo de Cuterbo, sino a nivel regional. Yo tengo una pregunta. Sí, correcto. ¿Por qué esta obra había sido entregada de manera directa y no mediante una administración pública? Y, de ser el caso, en el nuevo proceso, ¿por qué se va a mantener esta figura de manera directa y la obra va a ser entregada de forma directa? Esas son las dos preguntas que tenemos. ¿Por qué la contratación directa, gerente? Sí, bueno, esos son informes que se han encontrado. Primero, que la área usuaria, en este caso la Dirección Regional de Salud, ha fundamentado por qué la necesidad de llevar a cabo eso. Y la primera convocatoria también existe los informes técnicos y legal pertinentes que dan, y hay cuatro componentes que, digamos, fundamenta por qué la emergencia, ¿no? Eso, en base a eso es que hemos convocado, hemos dado la segunda convocatoria. Reitero, también se tiene que cuidar el tema presupuestal, ¿no? Sabemos que tenemos que gastar o asegurar o devengar el tema presupuestal, y eso también lo entiende la colectividad de Cuterbo. Es un vacío que tiene esta norma porque se está dando irregularidades. Es difícil filtrar estas empresas que tienen antecedentes negativos. En todos los procesos se puede ver, ¿no? Entonces, por eso vuelvo a reiterar, desde que hemos implementado un conjunto, no hemos esperado ni siquiera que la empresa mañana nos entregue la documentación. Inmediato, es un rol fiscalizador. Y eso lo vamos a hacer y transparentar, y es algo importante. El Comité de Fiscalización también se le ha entregado toda la documentación. Paralelamente hemos establecido un trabajo conjunto. Un trabajo donde estamos informando el avance que tenemos, pero también las condiciones y las coordinaciones que se deben dar. Y creo que es lo más importante. Los medios de comunicación van a jugar un rol importante en este sentido de transparentar la información y la comunicación a la población. ¿Quién, presidente? ¿Esa empresa, por favor? A ver, la empresa... Bueno, según acá, el representante legal de este consorcio es Miguel Rojas Barrantes, el representante común. Este es un caso similar a lo que sucedió en el hospital de Cuterbo, en San Ignacio, teniendo en cuenta que ahí todo el proceso se cayó. ¿Esto podría suceder en Cuterbo? A ver, respecto al hospital de San Ignacio, el fronterizo. Él está... Eso está acabando el expediente técnico. Estamos esperando aprobar el último entregable, que es el cuarto, que tiene que ver básicamente con el presupuesto. Aprobado este expediente, que básicamente debe estar en estos días o la próxima semana, ya tendríamos para poder empezar el proceso de contratación. Y va a ser bajo la modalidad también de contratación directa, porque, como dice el gerente, nos acorta mucho el tiempo de poder otorgar la buena prueba a una empresa que califique. Pero hay que aclarar también una situación. Los criterios que estamos siguiendo están en el marco del acompañamiento técnico con el MINSA también. O sea, no es que a nosotros se nos ocurra, sino criterio técnico fiable. Entonces, para eso, estamos cuidando, vuelvo a repetir, el fondo y las formas. La intención es que no se paralice, estimado periodista, y entonces, en el caso de San Ignacio, no podemos hablar que se ha caído. Estamos todavía esperando aprobar el expediente técnico y ahí inmediatamente sacamos el proceso. Por eso, la próxima semana también estaré visitando a Jaén y San Ignacio para justamente tratar que ya salga de una vez, porque vuelvo a repetir, tanto el de Cutero y San Ignacio, este año tiene que ejecutarse, porque ya bastante tiempo hemos dejado y, en realidad, porque básicamente todo lo técnico ha estado mal. Y eso hay que dejar bien por sentado. Es un compromiso de la gestión de que este año inician los trabajos. Correcto, sí. Nosotros hemos cuidado lo técnico, porque por esa razón queremos evitar que se caigan los proyectos importantes de envergadura regional. ¿A cuánto sirve el monto de saldo de obras? 72 millones. 72 millones. Crenciente, si es verdad, estos hechos públicos, y ustedes también lo están sustentando, argumentando y demostrando el trabajo de fiscalización, y sabiendo que hay un paquete de proyectos, ¿hay otros casos similares? En proyectos que sean, que están cuestionando, no. ¿Que sean irregulares? Ahorita, bueno, hemos superado la carretera Bambamarca del Marañón, ya hemos superado técnicamente el proyecto importante también de Santa Cruz-Lempalme, o Lempalme-Santa Cruz, que nos ha costado, pero hemos tenido el acompañamiento técnico también del Ministerio, ahora la carretera está en un mejor performance, vale decir, tiene mayor tramo de, o sea, doble vía, doble carril, se ha mejorado, que no tenga tantas pendientes, tantas curvas, y ya está en proceso de convocatoria. Prácticamente ya hay, creo que cinco empresas que están postulando, y en estos días también se va a adjudicar. Entonces, hemos cuidado la forma. Nosotros nos hemos centrado que todo lo técnico esté ok, vuelvo a repetir, para evitar contratiempos, ya Cajamarca no está para estar paralizando las cosas.